Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Maximiliano Sena, soy el payaso Casimiro de Civil hoy. Acá estoy con un amigo que es autista y estamos en una campaña de autismo, ¿sí? En el cual estamos pidiendo que en esta fiesta no juegues con pirotecnia. Por una cuestión de los ruidos, del sonido, que se hace daño, hace mal. Igual que a los animalitos también, ya que estamos... No es para comparar los animalitos con la gente, pero ya que estamos todo es lo mismo, ¿sí? La pirotecnia hace daño a los oídos, a los tímpanos. Y a muchas partes del cuerpo también, mismo el cerebro. Así que basta de pirotecnia, juguemos con otra cosa.